¿Qué es el Evangelio de Lucas 23, 35 al 43? Ladrón arrepentido, ciertamente, ¿verdad? Nosotros decimos que está a la derecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, hablamos de acuerdo a la tradición. ¿Quién es ese que es capaz? La gente dice, era tan buen ladrón, tan buen ladrón, era el bueno, el buen ladrón, que incluso le robó, dice, a Jesús en ese momento de la cruz, nada más y nada menos que la vida eterna, la salvación. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En aquel tiempo, dice, el pueblo estaba mirando a Jesús y los jefes se burlaban de él, diciendo, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Mesías, el predilecto de Dios, también los soldados se burlaban de él. Se acercaron a ofrecerle vinagre y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él, había una inscripción que decía este letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena, lo nuestro es justo, recibimos la paga por nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo. Esto es lo que decimos, que era tan buen ladrón, entre comillas lo decimos, que hasta le robó a Dios su propia salvación. Esa confianza total y decir, verdaderamente, tú eres el Mesías. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Veamos, queridos amigos, cuando el pueblo que mira a Jesús y los jefes que se burlan de él, dos elementos, el pueblo que mira. ¿Cómo mira al pueblo? Y el pueblo está mirando, por lo menos lo que acompañaron la crucifixión de Jesús, era un pueblo esperanzado. Estaba esperanzoso, ¿verdad? O sea, con mucha esperanza, con ese deseo de que alguien cumpla las promesas de un Dios que hace tanto tiempo había ya prometido, pero que no está sucediendo en nuestra propia historia. Entonces, es aquí donde ellos lanzan toda la fuerza, todo el deseo del mesianismo, de esa espera, en la persona de Jesús. Miran a Jesús, mirar a Jesús. Y los jefes que se burlan de él. Esta es la otra actitud. En cuanto uno mira, en cuanto uno quiere reconocer, quiere saber, el pueblo que está mirando, ¿quién es este? El pueblo que está mirando y está contemplando, ¿verdad? La misma muerte de Jesús. Pero los otros, también los soldados, se burlaban de él. Se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. Aquí viene una actitud bastante egoísta, ciertamente de ladrón, que no está arrepentido, de ladrón que está a la izquierda, decimos nosotros según la tradición. Le dice, le acusa, ¿verdad? Si eres rey de los judíos, sálvate. Si eres rey de los judíos. Esta acentuación que nos pone el evangelista es para demostrarnos también la fragilidad del hombre. Porque el hombre que está queriendo confiar en el mismo hombre, el hombre que está queriendo confiar en sus mismas capacidades. Pero de repente, entonces, con esta actitud, nosotros podemos ver que siempre debemos hacer ese camino de vida eterna. Pero el camino de vida eterna, ¿qué significa? El camino de familia, el camino de diálogo, el camino del encuentro entre nosotros. Acuérdate, Señor, cuando estés, ¿verdad? En tu reino. Si eres el hijo de los judíos, sálvate, le dice. Si eres, si eres. O sea, estamos desconfiando totalmente de Jesús. Si hemos desconfiado y seguimos desconfiando de que Jesús es Dios, ciertamente que todo lo demás también cae de por sí, cae. No hay ningún elemento que pueda sostenerse. Como dice Pablo, si Cristo, si Cristo no resucitó, van a ser ya nuestra fe. Y claro, caería todo, caería todo. ¿Qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos reúne? Y nos reúne y nos mueve la presencia de un Dios, la presencia de un Cristo que nos da la fortaleza y que nos hace crecer cada día. Después, encima de unos, este, encima de Jesús, ¿verdad? Estaba una inscripción que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti y a nosotros. No eres tú el Mesías, entonces sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, no tienes temor de Dios, no tienes respeto a Dios, tú no sabes verdaderamente quién es Dios. Esto es importante también que meditemos porque cuántas veces en nuestra vida podemos decir que escuchamos la palabra de Dios, que vamos a misa, que leemos la Biblia, pero mientras no hagamos una buena interpretación, no entremos verdaderamente en el meollo, en el caracú, ¿verdad? De cada familia, de cada situación, será posible, muy difícil, una sanación interior, una sanación que nos viene desde Dios, con esa fuerza, ¿verdad? De una liberación de Dios. Por lo tanto, no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma suerte. Lo nuestro es justo, le dice, recibimos la paga de nuestros delitos, pero Él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Imagínense, un Jesús que no ha cometido ningún crimen, un Jesús inocente, de cierta manera, que se acerca, que quiere salvar, que quiere ayudar, que comienza a evangelizar, que comienza a caminar, ahora se siente también acorralado, ¿verdad? Entonces, le dicen, pero al otro lado, no tienen temor de Dios. Tú, que sufres esa misma pena, lo mismo, también sucede, sálvate a ti mismo y a nosotros, es lo mismo que sucede en la primera carta. No eres tú el Mesías salvador de ti y también de nosotros, el Mesías, que se salva a sí mismo y que también nos puede salvar a nosotros. Pero aquí, el ladrón bueno, el ladrón arrepentido es cuando le quita a Jesús, cuando le pide a Jesús, cuando le grita, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros, Señor. Y le pide un pedazo de cielo, además de no tener temor a Dios, dice, Él en cambio no ha cometido ningún pecado y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en mi paraíso. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando esta palabra del Señor, estamos reflexionando en este domingo en que leemos desde el Evangelio de San Lucas, estamos celebrando a Cristo que es Rey de nuestra historia. Ojalá que podamos decir también nosotros de lo más profundo, Señor, Tú eres mi Rey, Jesús, Tú eres el más importante en este lugar, esa música hermosa, Jesús, Tú eres entonces el más importante como la persona, el Rey de mi existencia, el Rey quiere decir lo máximo, lo todo en mi propia vida. Y así volvemos enseguida con más Nyan de Yaran e Dominical. Nyan de Yaran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.